Larimar City & Resort es una ciudad destino espectacular que ha sido concebido para su desarrollo sobre un exuberante farallón que te brinda vistas infinitas con aroma del Mediterráneo. Un extenso acantilado lleno de vegetación con más de 3 kilómetros adornará este amigable desarrollo. Larimar se localiza a 100 metros sobre el nivel del mar en el farallón de Punta Cana, a 17 o 20 minutos del Downtown de Punta Cana, a 20 o 25 minutos del Deporto Internacional de Punta Cana y a tan solo 18 o 25 minutos de las hermosas playas de arena blanca y aguas color turquesa, donde ir realmente será opcional. Larimar City & Resort esta mega ciudad llamada Larimar City and Resort para hablar de Larimar tenemos que hablar de su ubicación y me voy a enfocar en este vídeo tomando como punto de partida el aeropuerto de Punta Cana que está en esta ubicación desde aquí trazo una ruta hacia la ubicación de Larimar City and Resort conectando con la nueva circunvalación de Bávaro es esta que está aquí este tramo que le permite a usted conectar con lo que es otro tramo de la carretera Verón y Güey y en esta posición estará el residencial turístico vacacional Larimar City and Resort desde el aeropuerto atravesando o recorriendo lo que es el bulevar turístico del este conectando con el downtown que está en esta en esta posición downtown de Punta Cana usted se tomaría unos 20-25 minutos para llegar hacia donde está Larimar City and Resort aeropuerto downtown Cocotal recorriendo lo que es la nueva circunvalación y conectando con Larimar City and Resort esto sin considerar que usted va a tener una mayor rapidez de conexión utilizando esta nueva vía que se está trabajando en esta posición desde Larimar por la carretera Verón y Güey conecta por aquí y va a poder conectar con la zona del aeropuerto con más facilidad con esta parte que se está trabajando actualmente y conectar con la autovía El Coral que viene desde La Romana también de por aquí tenemos otra ruta que se está trabajando con esa finalidad de que usted pueda conectar con mayor facilidad hacia la zona de playas a la zona comercial del downtown de Capcana y todas las zonas verdad que son de importancia de interés que se encuentran aquí en Punta Cana entonces esta es la posición de Larimar City and Resort usted va a encontrar todas estas amenidades que le ofrece este desarrollo inmobiliario que es vasto y con mucha mucha calidad en los productos que está ofertando el proyecto Bridge Tower forma parte integral de Larimar City and Resort se distingue por sus amplias terrazas premium que le ofrece al adquiriente espacios mucho más grandes para disfrutar de las pistas y la brisa que es característica del entorno donde se desarrolla Larimar City and Resort aquí usted va a contar con una variedad de opciones de apartamentos de una dos y tres habitaciones en edificios que van desde 1 y hasta 16 hasta el nivel número 16 aquí puede elegir además se caracteriza por tener dos vistas muy atractivas dos de los edificios tienen apartamentos que miran hacia la parte del farallón es una de las vistas más atractivas de todo el desarrollo y otros miran también a vistas espectaculares a la parte trasera donde habrá un lago con un entorno realmente acabado ambientalmente donde usted también va a poder disfrutar de hermosas vistas a este lago azul en esta playa artificial que va a tener el desarrollo en esa posición así que vamos a hablarle en detalle de las características de los apartamentos que tenemos en Bridge Tower en Larimar City and Resort el proyecto Bridge Tower dentro de Larimar City and Resort comprende cuatro torres similar al proyecto Bridge Tower del cual hablamos en vídeos anteriores este desarrollo tiene cuatro torres similares que incluyen 8 open house 112 apartamentos unidades de 1, 2 y 3 habitaciones terrazas privadas parqueos privados seguridad 24 horas ascensor zonas verdes y piscinas vistas panorámicas zona de barbecue y gazebos y zona infantil eso comprende este desarrollo de cuatro torres llamado Bridge Tower dentro de Larimar City and Resort como son cuatro torres usted necesita saber la orientación de cada una y por eso aquí se le pone de forma explícita de manera que usted pueda entender la ubicación del apartamento que pueda elegir los apartamentos que tenemos aquí del nivel 2 del nivel 1 y hasta el nivel 15 tenemos apartamentos de una y dos habitaciones el nivel 15 y 16 combinan unidades de tres habitaciones entonces las posiciones 03, 05, 07 y 01 son unidades de esquina lógicamente de dos habitaciones también la N02 y la N06 incluyen dos habitaciones las únicas unidades que tenemos con característica de una habitación en la N08 y la N04 aquí tenemos de forma minimizada la ubicación de las cuatro torres para que usted tenga una idea y resumimos nuevamente proyecto Horizon View proyecto Pine Tower proyecto Bridge Tower que es del que estamos hablando actualmente por eso está resaltado en rojo y en este lado tendremos el proyecto Paradise Tower entonces describiendo este proyecto de forma particular es lo que tenemos la torre número 1 la número 2 la número 3 y la número 4 la número 1 donde tenemos actualmente disponibilidad de apartamentos de 1 y 2 habitaciones para que usted pueda pues deliberar considerar esta torre y hacer su elección en este magnífico proyecto por todo lo que ofrece que dentro de sus características están las vistas que tiene hacia el farallón y las terrazas que son de las más grandes que actualmente tiene el desarrollo en los apartamentos que está ofreciendo de acuerdo entonces esto es lo que le ofrece Bridge Tower en Larimar City Resort estas dos torres tienen vistas espectaculares desde sus apartamentos tanto de los de una habitación como de los de dos a esta parte acuática que tendrá el desarrollo que este esta laguna este lago donde usted va a poder disfrutar de la naturaleza verdad y pues de la zona acuática que habrá en ese espacio quienes adquieran en las unidades que están al frente pues tendrán vistas a la parte del farallón y lógicamente tomando en cuenta que para este momento que hacemos el vídeo sólo tenemos disponible en la torre número 1 de Bridge Tower que es esta que está aquí serán tres elevadores que habrá por la torre tres ascensores para que tenga eso en consideración y son 16 niveles ahí puede ver la distribución de los 8 apartamentos por piso aquí puede ver que la diferencia de estos apartamentos en Bridge Tower del otro desarrollo que se llama Prime Tower es que los espacios de la terraza son más grandes y también tendrían esta forma a partir del nivel número 2 como triangular en las esquinas brindándole de esta manera espacios y terrazas mucho más amplias para que disfrute de los propietarios y puede ver vamos a dejarles en este vídeo el acceso al acabado que va a tener estas unidades de manera que puedan ustedes estar más orientados aquí pueden ver de igual manera las posiciones de los de los pisos según la unidad que usted elija donde estaría localizada según el nivel y según la posición esto va cambiando los colores así que vamos a pasar esta información un poco rápido de manera que usted pueda ver esto ya despacio en su computador o en su móvil y compararla con las unidades que tenemos disponibles en la lista de disponibilidad mira aquí algunas vistas de cómo usted pudiera tener verdad estas maravillosas vistas en estas en este proyecto de Bridge Tower aquí puede ver el acabado como sería o el amoblado como usted pudiera tenerlo en caso de elegir una de estas unidades porque estas son imágenes renderizadas verdad que simulan cómo va a quedar este desarrollo entonces mi gente este es el esquema de pago para las unidades que están disponibles en el proyecto de Bridge Tower usted puede reservar su unidad con 2.500 dólares 20% para separar y firmar contrato a eso se le descuentan los 2.500 que usted abona al principio luego pagaría un 40% en cuotas durante la construcción hasta la entrega que en este caso es para junio del 26 y un 40% contra entrega o con financiamiento hipotecario para más información usted me contacta 849-266-6167 y y y y y y y